Buenos días. El día de hoy vamos a informar sobre el avance que tiene el programa de proporcionar el de inscribir a las trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos en el Seguro Social. Es un programa muy importante que cumple un año de haberse iniciado por un mandato de la Suprema Corte de Justicia. Y vamos también a tratar el tema de los precios de garantía de los productos básicos, de los cultivos básicos, maíz, frijol, arroz, trigo, leche. Este programa que es muy importante para apoyar a los productores, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios. Son los dos temas para hoy. Y luego abrimos ya la ronda de preguntas y respuestas. Ayer quedaron ya apuntados cuatro compañeros y compañeras. En ese orden vamos a dar la palabra. Así empezamos. De modo que le voy a pedir a Zoé Robledo que inicie con el programa de las trabajadoras domésticas. Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. En el año 2000, Carlos Monsiváis escribió una biografía sobre Salvador Novo que se llamaba lo marginal en el centro. Y creo que ese título tiene que ver mucho con la idea que estamos presentando el día de hoy aquí, visibilizar a uno de los sectores que hasta hace poco era de los más invisibles e ignorados en nuestro país, las y los trabajadores y trabajadoras del hogar. Déjenme, si pueden pasar a la siguiente lámina para ver un poco de la historia. Hace exactamente un año, el 5 de diciembre del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo ha señalado el presidente, declaró discriminatorio excluir a las empleadas domésticas del régimen obligatorio del IMSS, pues determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribirlas. A partir de eso, este es el tamaño del universo de personas trabajadoras del hogar. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi al tercer trimestre del 2019, existen en nuestro país 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales el 90 por ciento son mujeres. Su salario promedio, según la encuesta, es de tres mil 151 pesos mensuales, sus rangos de edad están concentrados principalmente en el grupo entre 40 y 49 años y más de 50 años. A partir de la sentencia, si pueden pasar a la siguiente, este ha sido el recorrido. El 5 de diciembre, como se ha señalado, es la sentencia de la Corte, el 29 de enero de este año 2019 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia mandata al Seguro Social a implementar un programa piloto, toda vez que declara la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, un piloto con la finalidad de ejecutar el régimen especial de seguridad social para este sector de la población. El 27 de febrero el Consejo Técnico del IMSS aprueba hacer el piloto y el 29 de marzo se lanza y se publica en el Diario Oficial de la Federación la posibilidad de asegurar a las personas trabajadoras del hogar con seguros de riesgo de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez y vida, retiros, sesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales, es decir, un régimen ya obligatorio. El 1 de enero inició el registro y el 2 de julio se publicaron también en el Diario Oficial de la Federación reformas a la ley que se realizaron en el Poder Legislativo. Este es el plazo que da la sentencia de la Corte, vence el 1 de octubre para la prueba piloto, el 1 de octubre del próximo año, pero se ha ido avanzando justamente para que sea realmente un plazo y que entonces logremos ir incorporando a cada vez más personas. ¿Cómo funciona el piloto?, se pueden pasar a la siguiente y cómo ha ido funcionando. Es igual que cualquier otro tipo de trabajador, se cubren todos los ramos de aseguramiento, lo que implica, como ya lo señalaba, atención médica en caso de enfermedad o accidente, incapacidad, ahorro para el retiro, prestaciones sociales y guarderías. No se tienen tiempos de espera, no hay restricciones, es un pago mensual anticipado dentro de los 20 primeros días del mes en curso y cada renovación mensual permite el ajuste del salario del trabajador o la trabajadora. El trabajador además puede asegurar a sus beneficiarios. ¿Cuáles son los resultados de esta prueba piloto en ocho meses desde el primero de abril? Pueden pasar a la siguiente. Aquí creo que es importante señalar de las personas que han sido afiliadas, que son 11 mil 947 a la fecha, 76 por ciento son mujeres, el resto son hombres, 26 por ciento se ubica en la Ciudad de México y el Estado de México y los rangos de edad son similares a los de la encuesta, están concentrados entre los grupos de 40 y 49 años y el 57 por ciento en el grupo de más de 50 años. El salario promedio de las personas que están afiliadas en este esquema tienen un salario de cinco mil pesos mensuales y se han ido presentando cada vez más afiliaciones. Sólo para darnos una idea, en 1997 se hicieron reformas al Seguro Social justamente para que hubiera una modalidad de la modalidad 34 para la afiliación de personas trabajadoras del hogar. Desde aquel año de 97 a la fecha solamente se inscribieron en esta gráfica que está del lado derecho, en la línea roja, tres mil 848 personas. Eso hablaba de una reforma a la ley que era nada más una suerte de simulación, en más de 20 años solamente tres mil personas se afiliaron porque no tenía los mecanismos para que realmente se salvaguardaran derechos. En los ocho meses del piloto llevamos los 11 mil 947. No es tampoco halagador en términos del universo tan grande de personas, pero ya hay una base sobre la cual podemos trabajar. Además, la modalidad anterior planteaba un pago anual anticipado, no incluía guarderías, no había cobertura de preexistencias, en fin, no funcionaba bien. El proceso de afiliación, si pueden pasar a la siguiente, es una página de internet, trabajadorasdelhogar.gob.mx, y hay varias cosas que tenemos que ir adecuando, justamente para eso es el piloto, para que podamos ver cuáles son adecuaciones necesarias que se vayan haciendo tanto en la plataforma como en futuras adecuaciones al marco legal. Algunas de ellas son la posibilidad de que cada patrón efectúe el pago de manera individual en función del salario y los días que elabora la persona, que se conserve la simplicidad del registro del pago mensual anticipado, la posibilidad de recibir un correo electrónico recordatorio cada mes, abrir canales de asesoría, que ya lo hicimos en el Seguro Social, canales de asesoría y también de denuncia para personas que no están siendo afiliadas. Creemos que la consolidación de estas propuestas lo que va a permitir va a ser contar con un marco legal totalmente alineado a las particularidades de este sector y reivindicar derechos. Ahora, una parte fundamental es ahora sí que todo México se entere de este nuevo derecho y también de esta obligación. Más allá de la obligación jurídica, pues también la obligación moral, ética de que una persona que trabaja en el hogar tenga estos derechos que ya mandató la Corte. Y en ese sentido, desde la Oficina de Comunicación Social de Presidencia se han buscado muchos aliados, unos muy importantes que están hoy aquí con nosotros, Marcelina Bautista, que encabeza el Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar, que ha encabezado esta causa durante muchos años. Y también a alguien que todo mundo conoce, Alfonso Cuarón, y a todo un equipo de trabajo que a partir de la película Roma empezó a visibilizar también desde otra aproximación, y en particular desde el arte y desde la cinematografía, a este grupo que estuvo tantos años abandonado e invisible. En ese sentido se trabajó con un equipo de acción social de la productora de Roma, con Participant Media, con Walden Kennedy y donaron un spot, un spot para redes sociales y también para medios tradicionales, radio, televisión, que justamente hoy a un año de la sentencia policía sale a la luz. Ha estado trabajando en ese sentido, Emilio Lezama, Rodrigo Prieto, el director de cine dirigió este spot. Y es un trabajo conjunto del gobierno federal con diferentes instancias del activismo social y del mundo del arte y de la cultura, desde luego la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, Mónica Maxise de Conapred y todo un equipo que ha hecho esto posible. Dice Cuarón que cuando el arte en la mejor de sus facetas se encuentra con el activismo, puede ayudar a que la transformación, el cambio se acelere y eso es lo que pretendemos ahora con esta difusión del programa, que lleguemos a un número mayor, que todo mundo sepa que hay un derecho nuevo en nuestro país que se tiene que cumplir y también de alguna manera la obligación, que las empleadoras y los empleadores de trabajadoras y trabajadoras del hogar sepan que si no están registrando a las personas que trabajan con ellos es porque no quieren, no porque no se pueda. Y eso creemos que debe de lograrse con un ejercicio de difusión que estamos presentando el día de hoy. Señor presidente, esto sería todo por mi parte y no sé si antes de que pudiera dirigir un mensaje a Marcelina pudiéramos ver el expo. Gracias. Informarles solamente un dato. El día 28 de noviembre se envió el convenio 189 de la consejería jurídica a la Cancillería y el día de hoy estará para la firma del señor presidente. Y también como es un día emblemático, por estar a un año de la sentencia de la Suprema Corte se presentará al Senado de la República para su ratificación. Posteriormente, la Secretaría de Gobernación lo publicará en el diario oficial. Es el convenio de la OIT 189. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Fregamos y fregamos y lo logramos. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Inscríbanos ya. Gobierno de México. Gracias. Gracias. Si lo permite, está Marcelina Bautista, que quisiera dirigir un mensaje. Buenos días, señor presidente, director del IMSS, a todos los compañeros de la prensa y las personas invitadas aquí presentes. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar lo que significa para las trabajadoras del hogar este avance. El reconocimiento de nuestros derechos laborales se ha logrado después de una larga lucha, señor presidente. Fueron años de recorrer y tocar puerta por puerta en los tres poderes de gobierno, así como en organizaciones nacionales e internacionales. En un lapso de 20 años, hemos sumado a nuestro movimiento voces que fortalecieron y finalmente nos escucharon. Hace un año, precisamente, la Corte declaró inconstitucional no brindarnos seguridad social y de inmediato el gobierno, a través del IMSS, creó el Programa Piloto para Trabajadoras del Hogar, que luego fue fortalecido por una reforma de la Ley Federal del Trabajo y Enhorabuena. Según Inegi, 2.4 millones de personas laboran como trabajadoras del hogar en México, aproximadamente 99.2 por ciento carece de un contrato, 92 por ciento carece de seguridad social. Además, la gran mayoría de las personas trabajadoras del hogar viven en condiciones de marginación y pobreza, y muchas de ellas sufren discriminación y abuso. Por eso, donamos este spot, para ayudar a crear conciencia e información al público sobre el programa del IMSS. El Programa de Seguridad Social para las Personas Trabajadoras del Hogar incluye acceso a servicio médico hospitalario, medicamentos, atención obstétrica, derecho a la discapacidad, pensión, fondo para el retiro, beneficios sociales como jardines de niños y guardería. Es importante que las trabajadoras y empleadores se den cuenta de lo importante que es inscribirse al IMSS. No es solamente por cuestión de derechos fundamentales, sino también una manera de brindar seguridad y dignidad a ambas partes. CASE trabajó en estrecha colaboración con varios aliados, incluido Participa Midian, Widen Kennedy, Rodrigo Prieto y Alfonso Cuarón, para crear este spot para el IMSS. Reconocemos y agradecemos el apoyo de las diferentes agencias y organizaciones que se han unido para promover y crear conciencia sobre la afiliación de las trabajadoras del hogar al Seguro Social. Reconozco la voluntad del IMSS y del gobierno de transmitir este spot para promover la afiliación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social establecida en nuestras leyes. Hago un llamado a los empleadores a inscribir a sus trabajadoras al IMSS. También hago un llamado a mis compañeras para que platiquen con sus empleadores y se acerquen a nosotras para garantizar estos derechos. Este spot habla de la solidaridad que se necesita de toda la sociedad para transformar una realidad, una realidad que afecta a más de dos millones de personas y muchos millones más de hogares. Hoy ser solidario y cambiar la realidad es tan sencillo como inscribirse al IMSS. No me queda más que agradecer a usted, señor presidente, director del INSS, Zoe Robledo, así como a la secretaria de Gobernación, secretaria del Trabajo, CONAPRED, por su voluntad de que hoy las trabajadoras del hogar podamos contar con seguridad social. Estamos esperando muy ansiosas después de ocho años la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar y poder realmente festejar un año de logro importante para la justicia social de las trabajadoras del hogar. Confiamos que así será y que todos haremos nuestra parte para volver este programa exitoso y convertir la deuda social en una historia de transformación y éxito. Vamos a seguir fregando y fregando por nuestros derechos, porque llevamos nueve, 20 años de lucha, fregamos y fregamos y lo logramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Y reconocer a Sofía Pablo, que está aquí con nosotros, que es la actriz que también donó su trabajo y que ahora va a ser muy famosa también. Gracias, Sofía. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. El señor presidente instruyó a la Secretaría de Agricultura incrementar la productividad agropecuaria y pesquera, también garantizar la seguridad alimentaria y disminuir la dependencia de las importaciones de nuestros productos básicos. Y esto lo instruyó empezando por las familias más pobres de nuestro territorio rural. De esta forma se implementaron cuatro programas estratégicos en la Secretaría de Agricultura a partir del inicio del año. El primero de ellos es el de la Producción para el Bienestar, que incluye café y caña de azúcar, el programa de fertilizantes, el programa de Crédito Ganadero a la Palabra y el programa de Precios de Garantía, que es el tema que nos convoca esta mañana por instrucciones, señor presidente. Hay seis principios rectores para la ejecución de estos cuatro programas. El primero de ellos es el apoyo directo a los pequeños productores. El segundo es pagos y entregas directas sin intermediarios. El tercero es el de los apoyos enfocados a las zonas marginales y de pobreza extrema, también tomando en cuenta el apoyo a las poblaciones indígenas. El cuatro es relacionado con los padrones de beneficiarios que tienen que ser actualizados y con mayor transparencia. El quinto es la concurrencia con otros programas del gobierno federal en los estados. Y finalmente, una mayor proporción del presupuesto para las productoras y productores de las pequeñas y de mediana escala. Efectivamente, en forma progresiva se ha incrementado el presupuesto a los pequeños productores y también a las comunidades indígenas. Como se puede apreciar, pasamos en el año 2018 de un monto de 15 mil 63 millones de pesos, o sea, el 26 por ciento del presupuesto, a lo que se está ejerciendo en el presente año que es en el orden de los 20 mil 500 millones de pesos, o sea, el 39 por ciento del ejercicio presupuestal del presente año por concluir. Para proyectar el próximo año del 2020 la ejecución de 23 mil 310 millones de pesos, o sea, el 68 por ciento del presupuesto, donde una proporción inicialmente estimada de aproximadamente 10 mil millones de pesos para precios de garantía. Precios de garantía tienen como objetivo estimular la productividad de los granos básicos y la leche por medio del precio. Está orientado a pequeños productores que son elegibles por el tamaño de sus parcelas o por el número de sus vacas para la ordeña. Está diseñado para incrementar el ingreso económico de los pequeños y de los medianos productores y se orienta a disminuir la dependencia de la importación de estos productos de nuestra alimentación básica. Este programa no distorsiona el mercado de granos, pero sí elimina el intermediarismo y el coyotaje y favorece la autosuficiencia alimentaria de las familias más pobres de nuestros territorios rurales. Y siguiendo las instrucciones del señor presidente, a continuación el licenciado Ignacio Valle presentará a ustedes los detalles de la implementación de este programa en lo que va del año, así también como la proyección y las instrucciones que el señor presidente ha dado para la mejor y más transparente ejecución de este programa. Licenciado Valle, por favor. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, y muy buenos días a toda la audiencia. Su servidor va a hacer una pequeña descripción recordatoria de lo que ya hemos dicho en otra ocasión sobre precios de garantía, entre otras razones para ver qué hemos hecho y cómo vamos. Quiero recordar que en el caso de maíz se fijó un precio de cinco mil 610 pesos, más 150 pesos adicionales de apoyo al transporte para que no abusen del pequeño productor a pie de parcela. Y ahí hay una limitación, el límite es a productores de hasta cinco hectáreas de temporal y solamente se compran hasta 20 toneladas. Pero ¿esto qué significa? Significa que el 100 por ciento de los productores más humildes de México queda cubierto con este precio de garantía. Hay otros productores de maíz, muchos más, pero todos los que son más pobres del campo mexicano, los que estuvieron inveteradamente olvidados, son atendidos con ese precio de garantía. ¿Qué ocurrió hasta la fecha con ello? Debo informar por indicaciones del presidente y la autorización de nuestro secretario de Agricultura, que está permanentemente pendiente del desarrollo de este programa. En el caso de maíz, nosotros compramos, empezamos a comprar este año, en este momento está empezando a recogerse los primeros frutos de esa cosecha. No se había hecho antes porque es hasta este ciclo cuando se empieza a dar la cosecha correspondiente. Es decir, estimamos que vamos a comprar y beneficiar a un millón 600 mil productores, cuando menos, y es probable que captemos dos millones de toneladas. Si eso tiene lugar, la derrama económica va a ser de 11 mil 200 millones o más de pesos en favor de esa población. En el caso del frijol el precio quedó fijado en 14 mil 500 pesos. Y ustedes o algunos de ustedes quizá recordarán que el límite era para poseedores o productores de hasta 20 hectáreas. La necesidad, la realidad, ha impuesto la necesidad de elevar ese límite a productores de hasta 30 hectáreas de temporal y cinco hectáreas de riego. Aquí hay un límite, que es que se compran hasta 15 toneladas por productor, pero aquí también podemos decir que prácticamente el 100 por ciento de los productores más necesitados en este grano, en frijol, son atendidos. A principios del año de 2019 sí ya pudimos asistir a la compra de este producto y captamos no la totalidad de la cosecha, porque venía levantándose desde el año anterior, pero lo que tuvo lugar de enero en adelante nos permitió captar 100 mil toneladas con un gasto aproximado o una derrama económica de mil 500 millones de pesos. En el caso del frijol para este año calculamos captar 150 mil toneladas de frijol con una derrama superior a dos mil millones de pesos, cerca de dos mil 200. Captaríamos mucho más si no hubiera habido una devastadora sequía en los principales estados frijoleros del país, que son Zacatecas, Chihuahua y Durango. Esto ha hecho que el precio comercial, el precio de mercado suba, inclusive por encima de nuestro precio de garantía. Pero esto es muy importante comprenderlo, eso hace que el precio de garantía sea un precio piso y no le puedan comprar al productor por debajo de ese precio. El mercado puede estar pagando en algunos lugares por la escasez de esa sequía que acabo de mencionar, 16, 17 y eventualmente más pesos por kilo o por tonelada, según el caso, pero no abajo de 14, 50. Por ese salto del mercado en Segalmex y el sector de agricultura en general pensábamos que quizá nadie, señor presidente, iría a ofrecer su cosecha de frijol, pero está ocurriendo exactamente lo contrario. Hay muchos productores que aprovechando este programa nos están entregando ya sus cosechas. En este momento nosotros tenemos ya acopiadas 654 mil toneladas de frijol, no, 654 toneladas, no miles de frijol y apenas han empezado a entregarnos. Está ocurriendo como en el caso del maíz, pero los programas ya comenzaron. En este momento tenemos, me pidió el señor presidente que informara cuántos centros de acopio tenemos ya abiertos en el país, están abiertos 588. Pero no están, esa cifra no es cerrada. Si va siendo absolutamente indispensable abrir más centros, se abrirán más. Teníamos considerados 600. Pero aquí hay un dato importante, en esos centros de acopio se puede entregar indistintamente maíz y frijol, estamos preparados para ello. Pero para que veamos hasta qué grado está orientado ese programa a los productores más humildes del país, debo decir que de esos 588 en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, en el caso de población indígena, que son evidentemente los que han estado más marginados, 200 de esos cerca de 600 almacenes están en zonas indígenas de todo el país. Por eso decía su servidor que vamos a llegar al 100 por ciento de los campesinos que fueron inveteradamente olvidados. Bueno, el caso de la leche tiene un cambio mínimo, que es que el límite de compra estaba fijado en 15 litros por vaca, pero pasó a 25. Porque en nuestros centros de acopio de liconza es verdaderamente raro que alguien pase de 20 litros. Estamos también trabajando con los productores más pobres, de tal manera que aquí este límite es más que un límite, una excitativa, una invitación, una meta para algún día llegar a alcanzar como promedio de cada vaca los 25 litros. Y paso a la explicación de una nueva modificación o fortalecimiento de los precios de garantía, semejante a lo que ocurrió con aumentar las hectáreas de los productores de 20 a 30, en el caso del frijol. Ahora, a lo que me voy a referir es a la indicación, instrucción que nos ha dado el señor presidente de modificar ciertas reglas en lo que hace al trigo, ahí se ve panificable, y al arroz. ¿Qué ocurría con el trigo panificable hasta el día de hoy?, que tenía un límite de 100 toneladas que podíamos comprar con precio de garantía, 100, y en el caso del arroz era 120. ¿Qué es lo que estamos anunciando el día de hoy?, que en el caso del trigo que el precio que recibe un precio de garantía de cinco mil 790 pesos por tonelada, estamos aumentando el límite de toneladas que podemos recibir de trigo panificable de 100 toneladas a 300. ¿Por qué el aumento?, en el caso del trigo y el arroz no necesariamente se está pensando en los productores más pobres del país, sino en todo el país. ¿Por qué? Porque quiero recordarles que en esos dos productos somos terriblemente dependientes de las importaciones, es decir, más o menos, para no jugar con fracciones, más o menos el 80 por ciento del pan que comemos viene de trigo importado, y en el caso del arroz un poco peor, como más del 85 por ciento. Y las organizaciones internacionales recomiendan que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que no es saludable que ningún país dependa en lo que es su alimentación básica, más del 25 el 30 por ciento, y andamos en pan en el 80 por ciento. Entonces aquí los beneficiados no se miden por miles, es en realidad toda la población, es una marcha, como se dice aquí abajo, hacia la autosuficiencia alimentaria. Por esa razón se estimula a cualquier productor de trigo y, como veremos, a cualquier productor de arroz. Ustedes habrán escuchado más de una vez que se diga ¿y para qué la autosuficiencia alimentaria o en otros renglones, si podemos en lugar de producir aquí, comprar más barato en el extranjero y aquí producir otras cosas? Sí, pero no alimentos básicos y casi se diría o de elementos estratégicos, porque ¿cómo podría su servidor ejemplificarles hasta dónde sí funcionan y hasta dónde no se pueden aceptar eso que se llaman las ventajas comparativas? Allá diseñadas o descritas alguna vez por ese famoso economista David Ricardo. Claro que es importante aprovechar las ventajas que da el comercio internacional, pero no para lo estratégico, por eso se estimulan estos productos. Podría decirse, sí, ya tengo un ejemplo. Si podemos contratar ingenieros extranjeros con sueldos aceptables para que vengan a hacer nuestras obras, ¿para qué gastar un dineral en universidades? No, no todo puede ser ventajas comparativas. El país tiene que ser fuerte en lo esencial y uno de esos elementos son los alimentos. Entonces, paso a describir las complementarias características de la modificación de este precio. Al pasar de 100 a 300 toneladas, las primeras reciben el estímulo completo, que son mil ochocientos pesos por tonelada. La diferencia entre cinco mil setecientos noventa y mil ochocientos, dirían ¿cuál es el precio de garantía? No, es que el mercado paga cuatro mil y el gobierno gobierno de la República da el complemento, el apoyo para que tengan interés los trigueros en cultivar, es por eso el apoyo es mil ochocientos. Las toneladas que van de la 101 a la 300 reciben la mitad del estímulo, nada más 900 pesos cada tonelada. Y la segunda modalidad que estamos anunciando es que ahora se incluye como precio de garantía el trigo cristalino, es decir, no únicamente el panificable. El cristalino no había recibido el anuncio del apoyo porque aunque las pastas, que es para lo que se utiliza, ese que se llama trigo cristalino o duro, le llaman otros, también forma parte de la canasta básica, no es igual que el pan. Y en eso hemos sido autosuficientes. De hecho, trigo cristalino se exporta, pero se presentó un problema, hay que estar atentos a la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos productores de trigo cristalino que se da en el centro de la República y en el extremo noroeste del país, hagan de cuenta, Valle de Mexicali y Solnas aledañas, migraron, dejaron de producir o estaban dispuestos a dejar de producir el trigo cristalino y migrar al panificable porque tiene mejor precio, pero de tal manera que podía crear una desventaja para el país, porque además la industria que está establecida por allá no alcanza a absorber todo el trigo panificable, tendría que venir hasta el centro de la República y no obstante las ventajas de precio que se les están otorgando, sale muy caro traerlo desde allá. Por lo tanto, fue imperativo otorgar también un estímulo al trigo cristalino. Allí lo que ocurre es que se da el 40 por ciento del estímulo para llegar a 720 pesos por tonelada. El estímulo no se da a las 100 ni a las 300, sino hasta 50 toneladas por productor. Y finalmente, ya dije que el trigo cristalino inclusive exportamos, solamente se da el estímulo al que va a entregarse a la industria nacional. No vamos a dar precio de garantía para que lo vendan al extranjero, sino solamente el que se queda en México. La siguiente imagen, por favor. Y en el caso del arroz la explicación es un poco más sencilla. Ahí el precio de garantía es seis mil 120 pesos por tonelada y se está haciendo algo semejante a lo del trigo. Estamos pasando de 120 toneladas admisibles a 300 y aquí las primeras 120 toneladas reciben un estímulo completo y las que van, las 180 que van de 120 a 300 toneladas, la mitad del apoyo. Es algo semejante. Quiero decir, es lo último, que todos estos precios han sido analizados, discutidos tanto con los productores como con la industria molinera y puedo, la verdad, hasta donde es humanamente posible asegurar, señor presidente, que existe al respecto un alto grado de aprobación o satisfacción. Gracias por su atención. Bueno, estos son los dos temas que se abordan el día de hoy. Si hay preguntas sobre los temas o nos vamos a lo general sobre el tema. Bueno, vamos, ¿les parece cuatro sobre el tema?, porque tenemos pendientes. Adelante, ¿quién sobre el tema? Dos, tres, cuatro. Fueron cuatro hombres, cuatro mujeres bien. Sí. Buen día, presidente. Hans Salazar, ZMG Noticias, Zócalo Virtual, Grupo Político. Preguntar a ese Galmex el tema de la cobertura de… bueno, están los precios de garantía, se ha dado una explicación bastante detallada, pero ¿cómo sería también resolver hacia ya el consumidor? Ya, por ejemplo, el tema de los establecimientos, ¿qué cobertura? Ya hace poco firmaron con el Issste el tema de venta de productos, pero ¿cuál es la cobertura y cuál es el avance que se tiene en el país para poder estar cubriendo? Y el otro punto, para el pago principalmente a los productores más marginados, cuál es la forma para poder… es el pago para que sea obviamente ágil y no sea ni tardado, sea eficiente, eficaz, dependiendo el lugar donde no se tienen… se ha comentado aquí el tema de los bancos, etcétera, de la cobertura que va a haber por parte del Banco de Bienestar, pero ¿cuál es el procedimiento concreto para esos dos aspectos, la cobertura y el aspecto del pago? Gracias. Sí, bueno, por lo que hace a la cobertura, en Segalmex a través de Diconsa tenemos un canal propio de distribución también orientado a la gente más necesitada del país. Tenemos una red de, digamos, en términos generales 26 mil tiendas donde se vende el propio maíz que acopiamos, con una característica que alguna vez mencioné aquí, compramos a cinco mil 610 y vendemos a cinco mil, es decir, damos un subsidio al productor y damos un subsidio al consumidor. Ahora, ese no es todo el maíz que produce el país, el país produce mucho más, pero eso corresponde a la agricultura comercial, lo que los precios de garantía están orientados a los más pobres. Sería necesario repetir el emblema principal que caracteriza los propósitos de este gobierno que por el bien de todos, primero los pobres, porque yo creo que no hay nadie en el mundo, así fuera por hipocresía, que no sea capaz de decir que está a favor de la justicia y que hay que combatir la pobreza. El problema está en que después de decir que hay que hacer justicia, mucha gente piensa así, pero que se haga en los bueyes de mi compadre, no conmigo. Y aquí lo que se está haciendo es apoyar en primer lugar a los campesinos más pobres. Y por lo que hace al pago, en todos los centros de acopio tenemos establecidos sistemas lo más moderno que está a nuestro alcance para que el pago sea pronto, sea expedito, sea rápido. Cuando el productor, estoy refiriéndome a leche, a frijol y a maíz, cuando la gente tiene una cuenta bancaria inmediatamente se deposita en su cuenta bancaria y allí si llega a haber un retraso es por trámites bancarios, no por el pago que se haga de precio de garantía por parte de Segalmex o el gobierno. Cuando no se tiene una cuenta ayudamos que nos llegue a ocurrir, pero es el menor de los casos, cuando llegue a ocurrir ayudamos al productor, le damos nosotros un certificado de pago y le ayudamos a abrir su cuenta. Esperamos que cuando tengamos internet nacional, universal, generalizado, ya no tengamos ese género de dificultades. Y cuando tardamos, tardamos dos días arreglando los problemas bancarios. ¿Y el banco del bienestar? Claro, cuando quede totalmente consolidado el banco del bienestar va a ser mucho más fácil, porque con la tarjeta que tengan depositamos en la cuenta correspondiente y automáticamente entra el pago. Tenemos que reconocer que hay regiones del país donde todavía no hay internet ni cobertura bancaria, pero no vamos a soñar, es el país y las regiones con las que tenemos que trabajar y compensamos hasta donde nos es posible. Pero debo decir que falta de recursos no tenemos y podemos pagar de inmediato. Eso debemos agradecerlo, pues la verdad, a la comprensión de la Secretaría de Hacienda, que muchas veces se queja uno del presupuesto y la Secretaría de Hacienda. Como dice la canción, no se estila, ya sé que no se estila hablar bien de una dependencia que tiene que controlar el gasto fiscal, ver que haya disciplina, cuidar la macroeconomía, pero nosotros, debo decirlo, contamos con comprensión y con los recursos para el pronto pago. Gracias. Abundando en la pregunta respecto al pago efectivo por parte de Segalmex, tal vez el ejemplo del frijol nos pueda ayudar a ilustrar cómo el agricultor está privilegiando venderle a Segalmex en función del pago inmediato comparativamente con los acopiadores. El precio de garantía del frijol es de 14 mil 500 pesos por tonelada, pero comercialmente ahora se está ofertando, se están ofreciendo precios arriba de este precio de garantía, lo cual hace funcionar el precio de garantía nuestro. De modo que los productores están, como ya se nos explicó, privilegiando la venta a Segalmex, no obstante que el precio es menor debido a que el pago es inmediato. No así con algunos acopiadores que tardan dos o tres meses en pagar y los agricultores requieren el recurso para pagar sus deudas. Y esta es una forma de explicarles a ustedes cómo ha venido operando el precio de garantía en el caso del frijol y cómo el pago automático o el pago inmediato favorece precisamente que se acopie el frijol en Segalmex. Adelante. Buenos días, señor presidente. Ayúdenme. Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todo el que está aquí. Eduardo Esquivel Lancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarle al licenciado Valle sobre los estímulos que se tienen al trigo y al arroz que pudiera ser igual para el maíz amarillo, porque si bien es cierto, somos casi autosuficientes en maíz blanco, que es con el que se hacen las tortillas nuestro principal alimento. En maíz amarillo somos muy dependientes del extranjero y este maíz es importante para la ganadería, porque es con lo que se hacen los forrajes. Entonces, podría ser que también el maíz amarillo se pudiera estimular a los productores, pero de todo el país, no solamente a los productores más pobres, sino a todos los productores, porque sí somos muy dependientes de este grano. Y, por otro lado, quisiera preguntarle qué opinión les merece las críticas que se han hecho de parte de algunos analistas de los precios de garantía que distorsionan el mercado y que fueron un fracaso en los 70s y todo ese tipo de discurso. Esas serían mis dos preguntas. ¿Cualquiera? ¿Cómo no? El tema del maíz amarillo es un tema en el cual progresivamente hemos sido dependientes debido a la demanda que ha venido generando la industria, principalmente la industria pecuaria. Históricamente privilegiamos el desarrollo del maíz blanco porque es el que está orientado al consumo humano y hoy día aproximadamente producimos 22 millones de toneladas, por lo cual somos autosuficientes. Pero se dejó de lado la producción del maíz amarillo y se privilegió, como ya se señaló, la compra de este maíz, que es un maíz de mucho menor calidad, es un maíz transgénico en alta proporción y el cual queremos eliminar. Sin embargo, este proceso de recuperación de la producción de maíz amarillo es un proceso que va a tardar tiempo porque no tenemos las variedades adecuadas, porque tenemos que hacer algo de investigación, pero que este programa va necesariamente a estimular el desarrollo y la productividad para ir disminuyendo la dependencia de la importación de maíz amarillo, como nos lo ha instruido el señor presidente. Va a tomar tiempo, pero efectivamente el precio va a jalar la producción y la oferta de maíz amarillo en forma progresiva. El tema de las críticas respecto a que si los precios de garantía distorsionan los precios del mercado, aquí yo señalaba en mi introducción de que esto no ha sido así y aquí se acaba de explicar, porque no estamos compitiendo con el precio de garantía con el mercado, en realidad lo que está ocurriendo es que estamos respetando el precio comercial y estamos dando la compensación para que efectivamente se estimule la producción, pero no estamos saliendo con el producto comprado por nosotros al mercado comercial. Y es importante señalar que el objetivo tal vez más importante de precios de garantía está a través del estímulo a la productividad. Cuando uno ofrece un precio competitivo, lo que estamos incidiendo no estamos regalando el recurso como el presidente nos lo ha pedido, sino que estamos estimulando la productividad y a través de esto claramente vamos a ir reduciendo la dependencia. Una pregunta, ampliando la pregunta sobre el maíz amarillo. Sí. Cuando hay productores pobres de maíz amarillo, ¿también se les está dando un precio de garantía diferenciado o es igual o cómo sería esto? Para nosotros es el maíz total, independientemente de su color y en términos de producción es igual, excepto como le digo que no tenemos una oferta hoy en día competitiva del maíz amarillo. Con el tiempo este se va a incrementar la oferta y claramente lo vamos a incorporar al programa. ¿Y qué dependencia tenemos del maíz amarillo? ¿En qué porcentaje importamos? Estamos importando alrededor de 16 millones de toneladas. Si nosotros no incorporamos un programa que nos permita orientar hasta la disminución de esta dependencia, al final de este sección andaríamos posiblemente con cinco millones de toneladas adicionales. Muchas gracias. A la orden. Bueno, pronto vamos a anunciar, se está trabajando, hemos tenido ya reuniones tanto con productores como con los servidores públicos encargados de la producción de alimentos, se va a presentar un programa acerca del maíz especial, que no sólo es lo de Precios de Garantía, esto lo iniciamos para apoyar a los pequeños productores con precio. Por ejemplo, tiene una explicación, entre otras, además de que es un asunto de justicia. Solía pasar de que la Secretaría de Agricultura y las dependencias en general del gobierno tenían muchísimos programas para todo. Y, por ejemplo, en el caso del campo, pues se requiere de mecanización de la tierra, se requiere de agua, se requiere de semilla, se requiere de crédito, se requiere de comercialización, se requiere de extensión, se requiere de extensión, en fin, de muchísimas cosas y se hacía de todo, pero muy testimonial se dispersaban los recursos. Entonces, la nueva política es definir los programas que puede impulsar el gobierno y que tengan más impacto, que ayuden más a los productores y en especial a los más necesitados. Un cambio que ya se dio es que el presupuesto destinado al campo ya está llegando abajo, porque se quedaba en medio y arriba. Ahora lo acabamos de ver, quienes tienen más apoyos son los productores más pobres. Les puedo decir que el programa ProCampo no se entregaba en comunidades indígenas, así. Entonces, eso ya se corrigió. El presupuesto va orientado fundamentalmente a los pequeños productores, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios. Lo segundo es esto, la definición, qué hacer, adónde orientamos el presupuesto. Y se llegó a la conclusión que lo mejor es garantizar precio. Si se tiene un buen precio, si se le paga bien al productor, pues él ve cómo consigue el tractor, o la yunta, cómo consigue la semilla, cómo consigue incluso el crédito, cómo consigue el fertilizante, lo que requiere para producir, porque hay precio. Porque esto que estamos haciendo ahora y nos está llevando tiempo tiene el propósito de que se sepa lo de los precios, porque van a empezar a sembrar y que por anticipado la gente decida, voy a sembrar esto porque tengo precio. Entonces, uno de los problemas en el campo, de los problemas que padecen los campesinos, los más pobres, es que tienen que vender barato lo que producen y comprar caro lo que necesitan. Entonces, para eso es este programa. Además de esto, tenemos que pensar en la autosuficiencia alimentaria, el caso del arroz, el caso del trigo para el pan y así lo del maíz amarillo y otros alimentos o materias primas que necesitamos buscar la autosuficiencia. Va a haber un programa especial, además de este, que vamos a anunciar para el maíz, que ya incluye el que podamos reducir la dependencia en maíz, porque es una contradicción, como si el maíz es originario de México y ahora México es el país que más maíz compra en el extranjero, ¿por qué llegamos a eso? Entonces, esto que decía Nacho del arroz, estamos comprando el 85 por ciento del arroz que consumimos, caso del trigo para el pan, 80 por ciento de lo que consumimos se compra. Entonces, ese es un plan que viene de maíz, se les adelanto, ya lo hemos estado analizando. Y otro que viene es para lograr la autosuficiencia en leche, porque también ahí estamos comprando más del 30 por ciento, más del 30 por ciento de la leche que consumimos y tenemos posibilidad de aumentar la producción. Pero ese es otro plan en cuanto a esto. Bueno, 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 bueno. Presidente de México, buenos días. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía, gracias por darme la voz. Usted recibió un país sin soberanía alimentaria, presidente, y usted acaba de decir ahorita que a los campesinos más pobres se les paga muy barato. Quiero hablar en esta mañana sobre los cafetaleros, presidente. Todos en México, desde la casa más humilde, en cualquier estado de la República, inician con un jarro de café en las oficinas, los petroleros, los electricistas, todos tomamos café para iniciar el día. Y aquí le pongo un ejemplo. Nestlé obtiene 154 millones de dólares en una planta y le paga la jornada laboral a 30 mil pesos la tonelada. Dividiendo esta cifra, un cafetalero recibe 32 pesos diarios. No sé si el café esté dentro de los precios de garantía, pero yo creo que es una injusticia que esos trabajadores cafetaleros que contribuyen a cada uno de los hogares mexicanos reciban esa miseria de salario. Eso es todo, presidente. Gracias. Miren, hablaba yo que antes no se les entregaba el procampo a los integrantes de las comunidades indígenas, tampoco se les entregaba ningún apoyo a los cafetaleros y a los cañeros. Ahora, por primera vez, ya los productores de café y los productores de caña están recibiendo un apoyo. Me comprometo a que hoy les entreguen la información sobre cuántos productores de café, cuántos productores de caña ya están recibiendo su apoyo. Se incluyó. ¿Tienes el informe? Por favor. Presidente, con su permiso. En atención a la pregunta, vale explicar que el tema del café tiene dos formas de verlo. Uno de ellos es lo que obedece al precio internacional y es lo que ha traído como consecuencia el pago en los precios tan bajos a nuestro café. Pero otro tiene que ver con lo que acaba de señalar el señor presidente y es la forma en que hemos venido compensando este precio tan bajo de los últimos dos o tres años. En el tema del café estamos hoy día beneficiando a 146 mil productores y hemos ejercido 727 millones de pesos, esto principalmente en los productores de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, Puebla y de Guerrero. Este apoyo está siendo asignado para compensar no solamente el precio, pero también para estimular la producción en el próximo futuro orientado a la calidad. Hay sustitución de cafetales, hay en el beneficio del proceso, porque mucho de la calidad del café radica precisamente en el proceso una vez que éste se cosecha. Estamos cubriendo 163 mil 574 hectáreas. En el caso y aprovechando, ya que se menciona, el señor presidente hace referencia a la caña de azúcar, estamos hablando también por las mismas circunstancias y mucho tuvo que ver este problema de la sequía de este año, que se hubieron afectados los productores de caña de azúcar. Estamos beneficiando a 113 mil productores y hemos ejercido 826 millones de pesos. En este caso hemos cubierto el apoyo a 266 mil hectáreas, principalmente en los estados de Veracruz, de Jalisco, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y Puebla. Hay que recordar que hay 12 estados que producen caña de azúcar en el país. Gracias. Es un apoyo directo al productor de conformidad con un censo, se le hace llegar una cantidad a cada productor. Todos vamos a llegar a la conclusión muy pronto, ya algunos estamos más sensibles de la necesidad de tener una infraestructura de dispersión de recursos, el Banco de Bienestar. Porque imagínense un productor de café en la sierra, Pluma Hidalgo, en la Sierra de Oaxaca, ¿cómo recibe su apoyo?, ¿a dónde tiene que ir a buscar su apoyo?, ¿o hay que llevarle su apoyo? Entonces, la idea es que si Pluma es la comunidad céntrica de 20, 30 comunidades alrededor de alrededor pequeñas, pues ahí ponemos una sucursal del Banco de Bienestar. Tenemos 400 y necesitamos 13 mil y en eso andamos. Además, 13 mil sucursales con internet para que con su tarjeta ya sea el adulto mayor, ya sea el beneficiario por una pensión de discapacidad, un estudiante con una beca, un campesino que está recibiendo este apoyo, el joven que está en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el que está en el programa Sembrando Vida, va con la tarjeta y saque sus recursos. Ahora, el que vive en Benemérito de las Américas, en Alacandona, en Chiapas, de ahí no hay banco, ni siquiera en la cabecera municipal. Entonces, ese es un asunto que tenemos que resolver, estamos ya atendiéndolo, pero van a llegar todos los recursos. Esto también nos da una idea de cómo no les importaba el país, o sea, no les importaba la gente, no les importaban los pobres y no les importaba el 80 por ciento del territorio nacional, que son las zonas más apartadas. Todo el crecimiento de los últimos tiempos, poco, además muy concentrado en las ciudades fronterizas, en los litorales, las zonas turísticas, en las grandes ciudades del centro del país, y en el resto del territorio. Fue tanto el abandono que se despobló esa extensión mayoritaria del territorio, municipios del municipio de México, municipios de México. Entonces, ¿qué es lo que? De hecho, tenemos una buena participación del templo. ¿Qué es lo que haces de la Junta de México? No es lo que haces, de la Junta de México. No es lo que haces, de la Junta de México se aprecia, de la Junta de México, nos haces de la Junta de México. mercado, ¿en dónde va a haber internet?, pues en las ciudades. Las empresas no van a querer ir a instalar internet a las comunidades más apartadas, pero el Estado tiene que cumplir una función social, no puede incumplir su responsabilidad social y tiene que atender esto. Ese es el cambio, ese es el desarrollo. Bueno, falta uno, un compañero. Buenos días, presidente, buenos días, secretarios. Una pregunta para la secretaria del Trabajo y al mismo tiempo para Zoé Robleo, director del IMSS. Me gustó mucho eso, te interrumpo, porque no se estaba preguntando sobre este tema. Perdón, el tema es sobre las trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos. Hoy en día también se genera o se está gestando el tema de las agencias de colocación con esas trabajadoras y trabajadoras, que es el outsourcing. Las señoras de la casa hablan a la agencia y dicen, quiero una señora de estas características para cuidar al niño, para hacer actividades de esto o esto. ¿Cómo va a trabajar el IMSS y la Secretaría del Trabajo en ese sentido? Pues para evitar ese doble pago, porque finalmente los patrones pagan a la agencia y finalmente quien sigue ganando menos es obviamente los trabajadores del hogar. Y después, cuando entremos en materia de información general, sí me contesto una pregunta que le voy a hacer a usted, secretaria, sobre el tema de Romero de Champs. Sí, muchas gracias. Justamente el tema de la modalidad anterior voluntaria que se creó en 1997, este régimen 34, tenía ese tipo de distorsiones que en algunos casos podían también desfavorecer a las propias trabajadoras del hogar. Hoy, justamente, por un lado el programa piloto con la herramienta tecnológica que se tiene, que está al alcance de todos, cada quien va a poder corroborar su salario. Además, esto ocurre para cualquier trabajador registrado en el Seguro Social, puede registrar y corroborar su salario con el que está registrado para ver que realmente el empleador lo tenga con lo que está ganando. Y es bien importante, porque a partir de ese salario es que se calculan las prestaciones que ese trabajador o esa trabajadora tiene derecho. Adicionalmente a eso se están estableciendo, en particular para el piloto de trabajadoras del hogar, los canales de denuncia, canales de dudas, declaraciones para las empleadoras, desde luego, pero también canales de denuncia para este tipo de casos. Estas agencias, al final de cuentas, terminaban siendo una suerte de intermediarios. Hoy la relación es y tiene que ser directa. Y por eso algo que mencionaba Marcelina es bien importante, que haya un diálogo en los hogares, un diálogo entre empleadoras, empleadores y trabajadoras del hogar, unas viendo cuál es la amplitud de estos derechos y las otras también en el reconocimiento de estas obligaciones. Creo que esa parte es fundamental, que empiece a convertirse también en espacios de confianza de quienes están trabajando todos los días en el interior de una casa o en cualquiera de los tipos de trabajo que se desarrollan y que ya no se tenga que buscar a un agente externo, a una agencia de colocación ni mucho menos. Al final de cuentas es un registro igual que un registro de un empleado ante el IMSS en el régimen ordinario. Gracias. Quizá únicamente recordar en este sentido que exactamente el que recibe el servicio, en este caso el empleador, la empleadora, es la responsable de la inscripción en el Seguro Social. Aún se trate de que hubiera habido un intermediario. Es muy importante justamente el día de hoy y esta difusión que se empezará a dar, porque hay dos herramientas esenciales para que esto funcione. Uno, hacer conciencia que todos los mexicanos, las mexicanas, sepamos que si tenemos trabajo del hogar en nuestras casas tenemos que ser responsables al respecto y tenemos que inscribir a los trabajadores, a las trabajadoras del hogar en el Seguro Social. Y lo segundo, que es en lo que hemos venido trabajando con el IMSS, es tener herramientas eficientes, es decir, que sea ágil, que cualquier empleador pueda, por ejemplo, hacerse cargo de su responsabilidad parcial. Si yo tengo una trabajadora del hogar que viene dos días a la semana, por ejemplo, que yo pueda pagar la parte proporcional a esos dos días a la semana. Y todos estos mecanismos son los que hemos venido trabajando en la prueba piloto, por eso la importancia del piloto, porque este piloto es con miras a que esto resulta obligatorio para todas y todos los empleadores. Entonces, se están mejorando muchos de los mecanismos, pero la importancia aquí es que se conozca el derecho por parte de las trabajadoras del hogar y se conozca la responsabilidad por parte de los empleadores, aun cuando se trate de este tipo de agencias, es el empleador el responsable de hacer esta inscripción. Lo de Romero Echán, acuérdense que quedamos en que se iba a hacer una presentación de la nueva ley laboral y se iba a hablar de la democracia sindical. La secretaria ya está convocada para la semana próxima, si les parece. Vamos a tratar con amplitud este tema. Bueno, después, si me lo permite, le voy a hacer una pregunta sobre los consulados en Estados Unidos, pero cuando entremos en materia general, por favor. De acuerdo, general. Si les parece, ya vamos a entrar a preguntas y respuestas. Nada más para concluir con este tema tan importante de las trabajadoras del hogar. Si bien es cierto que es obligatorio, lo más importante es la fraternidad, el amor al prójimo, que se vea como algo solidario y se hace la convocatoria para que de esta manera todos ayuden, todos ayudemos, que seamos más fraternos, más humanos, más justos, que cumplamos con nuestras responsabilidades, independientemente de que sea un derecho, una obligación, una exigencia, que todos ayudemos para que podamos en poco tiempo tener mejores resultados. Vamos a estar informando de cuántas trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar, trabajadores, ya hay inscritos en el Seguro Social. Vamos a darle seguimiento. Yo estoy seguro que va a haber buena respuesta, de todas, de todos, porque una de las características del pueblo de México es eso, tu bondad, es un pueblo bueno. Acuérdense lo que nos decían nuestros antepasados, hace el bien sin mirar a quién, de aquí que son los que están con nosotros muy de cerca, ya se da una relación de retribución y de afecto entre empleador, empleadora y trabajador o trabajadora del hogar, ya se da eso, pero que se convierta esto en una campaña y que lo podamos ir midiendo, registrando en el avance de las inscripciones de las inscripciones. Entonces, esa es la convocatoria. Y si les parece, en un tiempo informamos de cómo se va avanzando para ser ejemplo a nivel mundial, para predicar con el ejemplo. Muy bien, pues ahora sí, pero empezamos con los cuatro compañeros y compañeras que pidieron la palabra ayer. Sara Pablo. Buenos días, presidente. Preguntarle a qué hora se reúne con el procurador de Estados Unidos y cuál será el mensaje de México ante esta propuesta al presidente Trump de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. ¿Qué van a mandar de mensaje con el procurador para evitar esta medida? Bueno, la reunión es a las 12 del día. Me van a acompañar los integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Relaciones Exteriores. Y quedamos en revisar un documento que va a servir de marco, de referencia para este encuentro, que pensamos va a ser sin duda amistoso y va a tener como eje, como punto básico la cooperación y el respeto. Pero no puedo adelantar nada, vamos a esperarnos y ya nosotros luego informamos a ustedes. En el caso de la familia LeBarón, presidente, preguntarle, ¿hay familiares de dos de los detenidos diciendo que son chivos expiatorios, que ellos estaban en otro lugar? El propio alcalde de Janos dice que él de primera instancia podría decir que no son delincuentes. Entonces, si la fiscalía le ha informado a usted si están bien sustentadas estas detenciones. Y también sobre esta reunión uno de los integrantes de la familia LeBarón narró que en este encuentro hubo un rezo por esto que pasó. Si esto se dio. Gracias. Bueno, mire, nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de manifestación de las ideas y se les dio información en la reunión a la familia LeBarón-Lamford cómo lo informamos con mucho respeto hacia ellos por su dolor, porque fue una tragedia lo sucedido, y ellos nos trataron también de manera respetuosa. Y una de las cosas que les dijimos es de que nosotros garantizamos también su libertad a expresarse, a manifestarse. Entonces, están haciendo uso de un derecho que tenemos todos los mexicanos. Pueden ellos decir lo que sientan y nosotros vamos a ser respetuosos, lo tenemos que hacer y llevar a cabo nuestro trabajo. En este caso la Fiscalía General está trabajando en las investigaciones como corresponde, nosotros estamos ayudando desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo. Y la Fiscalía está llevando a cabo la investigación. Lo demás es parte de las libertades que se tienen, si se está de acuerdo o no se está de acuerdo. Acerca de la petición que nos hicieron de que se iniciara con una oración, se aceptó. Si ya ellos lo dijeron, pues yo también lo confirmo por el respeto a todas las creencias. Eso fue. Presidente, y finalmente preguntarle. Ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dice que su gobierno no es un gobierno de izquierda, que Morena no es de izquierda y que él piensa que podría ser un sexenio perdido, aunque espera equivocarse, confía en que no sea así. ¿Y qué opinión le merecen estas declaraciones? Lo mismo, mucho respeto. Supongo que difiere. Es libre el ingeniero, siempre ha dicho lo que siente y se respeta su punto de vista. Pero no está de acuerdo. Pero yo no estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero. Además, somos libres, queremos la democracia y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, es la pluralidad. Lo hemos dicho muchas veces, no es pensamiento único, sería la vida muy aburrida. Si todos pensáramos igual, pasaríamos todo el tiempo bostezando, aburridos, entre otras cosas. Entonces, somos libres y qué bien que haya debate y polémica. Nosotros tenemos un propósito, la transformación de México. ¿En qué consiste la transformación del país? Para más precisión, acabamos de escribir un libro, ahí está. Y el domingo pasado se definió ¿Hacia dónde vamos? ¿Pero si se refiere a Cristiano? Pero eso es otro tema. No, 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 pero no se alteren, permíteme, vamos poco a poco. A todos les contesto, pero eso es lo que puedo decir, Sara. Estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública de este país y no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen y el objetivo principal es acabar con la corrupción, desterrar la corrupción del país. Entonces, íbamos avanzando en ese propósito y esto nos lleva a que podamos hacer justicia. Yo sostengo, no de ahora, de siempre, que lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción, que esa es la causa principal, la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social del país y lo puedo fundar. Por eso es una concepción nueva, distinta. Cuando estudiamos ciencias sociales, lo he dicho aquí, se hablaba de que el capital se acumulaba porque el empresario, el burgués explotaba al trabajador, al proletario, se quedaba con la ganancia, con la utilidad, con la plusvalía y eso iba creando las grandes fortunas, el capitalismo, la burguesía. Pero ¿qué pasa en el caso de México? No aplica del todo esa concepción teórica. Aquí fue la corrupción lo que llevó a la acumulación de capital en unas cuantas manos. Se hicieron inmensas fortunas al amparo del poder público mediante la corrupción y eso produjo una monstruosa desigualdad económica y social. Entonces, el proyecto nuestro, a partir de esa concepción, tiene como objetivo erradicar la corrupción, acabar con la corrupción y estamos probando que esta nueva política es eficaz, porque no se está permitiendo la corrupción, no se están permitiendo los lujos en el gobierno. Y sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país estamos atendiendo a millones de mexicanos pobres, estamos garantizando que haya más igualdad, más justicia, ese es nuestro modelo, que no se acepte, no se entienda, no se esté a favor. Es otra cosa y respetamos todos los puntos de vista. Entonces, Sara, eso es lo que yo puedo explicar de tus dos preguntas. Vámonos con Arturo Páramo, que quedó pendiente. Gracias, señor presidente. Y aprovechando la presencia de la secretaria del Trabajo y de Zoé Robledo, tenemos un caso, hemos publicado, de hecho es muy público, el caso acerca de un joven Pedro Lezama Hernández, becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que sufrió un accidente hace unas semanas en Oaxaca. Tuvo un accidente, unas láminas en un transporte, eran llevadas hacia un lugar para su reparto, entiendo, o su dotación a gente que la necesitaba. Sufrió un accidente, se le vinieron encima las láminas y tuvo afectaciones en el intestino. Ha ocurrido que después de eso fue atendido, mal atendido y fue derivándose poco a poco a una situación bastante grave, en el que tenía ya el tejido necrosado en el intestino y fue remitido, entiendo, a la raza, señor Robledo, y ahí fue operado, se le retiró el tejido y está en terapia intensiva. Eso me lleva a preguntarles a ambos. La situación de los jóvenes que están inscritos en este programa, si hay alguna medida para que los contratantes, la gente que los recibe, les doten de condiciones de seguridad secretaria, si se cumple, en este caso evidentemente no se cumplió, pero cuál es la situación de los jóvenes que están adscritos a este programa, qué condiciones de seguridad tienen y sobre todo también, señor Robledo, cuál fue la situación en este caso para que la situación de este chico se agravara y también qué garantía tienen los jóvenes que están en este programa de que son atendidos como se debe de atender a alguien en el Seguro Social. A ver, señor Robledo, contéstele al señor Páramo. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Decir los jóvenes del programa Jóvenes Constituyendo el Futuro han recibido atención médica, como lo establece el propio decreto. Sí creo que es importante decir que es un poco aventurado hablar de una mala atención por una razón, el criterio es médico todo el tiempo. En el momento en el que ese joven sufrió el accidente empezó a ser atendido, en un primer momento hubo la necesidad de estabilizarlo, después de realizar un traslado hospitalario, en ese momento que se hizo la primera cirugía efectivamente el criterio fue de estabilizarlo, tal cual. Efectivamente había un problema en el intestino grueso que obligaba a los doctores a hacer lo que sus protocolos indican, que era contener y salvar su vida, estuvo varios días entubado. Y ahí sí creo que lo más importante es respetar el criterio del personal médico. El paciente afortunadamente fue ya interferido, sí tenía una afectación importante, pero también la posibilidad de que salve su vida ha ido evolucionando. La atención fue la correcta en términos de salvar su vida. Muchas veces, y se ha estado en una comunicación permanente con la familia, la normal preocupación de los padres y demás, se puede llegar a pensar que un traslado en ese momento puede hacer la diferencia, pero también los doctores tienen que establecer su criterio y la responsabilidad de tomar decisiones. Afortunadamente la evolución es favorable en este momento, se han incrementado considerablemente las probabilidades de vida, como lo señalan los médicos, pero creo que se debe reconocer que ante un accidente que en otras condiciones sin el seguro que tienen los jóvenes hubiera sido muy difícil que tuviera atención del Seguro Social. Si esto hubiera ocurrido y no hubieran tenido la atención, nunca hubiera podido ser intervenido en el Centro Médico Nacional La Raza, nunca hubiera podido estar en manos de verdad de muy buenos cirujanos. Si no hubiera existido en el decreto presidencial la incorporación de los jóvenes a esta modalidad de seguridad social, pues hubiera estado en manos quizá de alguna clínica privada o de los servicios de salud del Estado. Sí me aventuro a decir que creo que estuvo en las mejores manos gracias a que tenían la protección que incluye este tipo de eventos con el Seguro Social. Lo digo porque creo que en esto no se puede jugar con la vida de las personas y el criterio médico fue el que prevaleció todo el tiempo, estabilizarlo en el primer momento, lograr los traslados. Para trasladar a alguien tiene que estarse seguro que no va a haber un percance justamente en el traslado y que una por apresurarse salga, tenga consecuencias fatales y afortunadamente la operación fue exitosa el día de ayer, ahora estamos muy pendientes de su recuperación. Gracias, señor Pará. Gracias, señor Robledo. Complementar, quizá insistir en la importancia de que todos nuestros aprendices están en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen cobertura médica cuando sucede este tipo de accidentes y riesgos en las propias prácticas que están realizando en las empresas, en los talleres, en los negocios. Es el caso de Pedro, él y con esto complemento estamos revisando los planes de capacitación, él se estaba capacitando en el municipio de Tuxtepec y estamos realizando por parte del programa y de la Secretaría del Trabajo que se cumpla con los lineamientos del programa. Como ustedes saben, las empresas hacen un plan de capacitación, señalan una serie de actividades que van a realizar los jóvenes aprendices, describen cuáles son las competencias, las habilidades, los oficios que se van a aprender durante este año de capacitación. Estamos revisando en el caso de este municipio que en efecto se estuvieran realizando esas actividades y de no ser así ver la situación en específico para que no vuelva a suceder. Cuando uno de los centros de trabajo incumple con los lineamientos, se suspende y en su caso también procedería, si no respetan los lineamientos, suspender su participación en el programa. Estamos analizando el caso concreto de este plan de capacitación en el caso de Tuxtepec y por qué estaba realizando ese tipo de actividades el aprendiz. Se está siendo atendido, y yo quiero recalcar esto, desde el primer momento del accidente tanto en la Secretaría del Trabajo como en el Instituto Mexicano del Seguro Social se dio seguimiento. Y el día de ayer estamos, la verdad, muy contentos de saber que ayer fue exitosa la operación y aunque hay que esperar, pareciera que va mejorando. Gracias. Es muy importante aprovechar la pregunta para informar bien. Todo esto permite aclarar cosas. Imagínense, hace un año lo único que se hacía por los jóvenes era llamarles ninis. Hasta hace un año acuñaron esa frase discriminatoria, despectiva y era lo único que había. Y a un año hay 900 mil jóvenes trabajando como aprendices, recibiendo tres mil 600 pesos mensuales y con seguro médico, 900 mil. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Pero además, para complemento, en este lamentable caso, aquí están informando desde muy temprano que el gobierno de la Secretaría del Trabajo, el director del Seguro y la Secretaría del Trabajo, enterados del hecho y atendiéndolo. Esto es otro gobierno, este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, para que no nos confundan. No es por presumir pobremente. Adelante. Segundo tema, señor presidente, para usted. Hoy el Inegi a las seis de la mañana en su informe que hace diario da a conocer el indicador de confianza del consumidor en la economía, es a la baja, una vez más, hay varios indicadores, son cuatro o cinco indicadores, entre ellos que la gente está teniendo menos posibilidades de adquirir desde muebles hasta en seres domésticos, porque no tienen posibilidades de acceder a ellos. Y ha sido, durante una semana estamos juntándolos, yo he estado reuniendo la información del Inegi, el indicador global de actividad económica de septiembre va a la baja, también el Producto Interno Bruto del tercer trimestre a la baja, la venta de automóviles va a la baja desde hace unos años, pero este se está acentuando. Yo sé que usted dice que sin desarrollo, el desarrollo se mide por la posibilidad de la gente de acudir a un lugar y obtener los bienes que necesita para su vida diaria. Sin embargo, todos estos indicadores, presidente, ¿de verdad no le preocupan o no le inquietan o el resto de la economía, los indicadores que usted da contrarrestan esto? ¿Cuál es la situación que usted ve en la economía de México? Eso último que acabas de decir. Acabo de informar en el Zócalo, en la Ciudad de México, qué indicadores son importantes, que se están creando empleos, no nos pueden decir que no. Llevamos hasta octubre más de 600 mil empleos nuevos creados, sin tomar en cuenta esto que estamos hablando los jóvenes, sin tomar en cuenta lo de los 200 mil campesinos que tienen en trabajo permanente, en Sembrando Vida, estamos hablando de como un millón de empleos adicionales. Dos, el salario ha aumentado más que en 36 años de neoliberalismo. Tres, no tenemos problemas de inflación, de inflación ahora es igual a la de 2016. Cuatro, el peso se ha fortalecido, se ha apreciado en cuatro por ciento en un año con relación al dólar. Cinco, ayer también se dieron a conocer los montos de remesas, ya 30 mil millones de dólares, hasta octubre, tenemos una proyección de 35 mil millones, podemos pasar de 36 mil millones. Seguro es histórico, inversión extranjera, la mayor en toda la historia. Entonces, bienestar, están llegando recursos como nunca a la gente humilde, a la gente pobre. Un dato, uno solo, de todos los hogares de México, en la mitad de esos hogares está llegando cuando menos un programa de bienestar, a la mitad, al 50 por ciento, cuando menos un apoyo, ya sea una pensión por adulto mayor, una pensión por discapacidad, una beca, algo. Y a los pobres, en el caso de comunidades indígenas, al 95 por ciento de los hogares y no vamos a tardar mucho, más temprano que tarde, va a ser al 100 por ciento. Entonces, los que no están de acuerdo con nuestra política, los expertos que se quedaron con con el otro modelo, que tienen nostalgia por el neoliberalismo, siempre van a estar cuestionando. Y tienen todo el derecho de hacerlo, pero vamos muy bien y de buenas. Entonces, existen esos datos que tú estás dando. Por ejemplo, el dato de confianza del consumidor, aún a la baja, es de los más altos que ha habido en los últimos años. Y te lo puedo probar, mañana te lo pruebo, ¿de acuerdo? Mañana estoy acá. O sea, para que tengamos todos los elementos, por eso son muy buenas estas conferencias que nos permiten informar. Imagínense cómo era antes, siempre lo repito, puedes codisco rayado, pero a diferencia de un escritor que no se debe de repetir, un dirigente sí tiene que repetir y repetir y repetir, porque su trabajo es politizar, hacer conciencia. Imagínense cómo era antes, no teníamos esta oportunidad. Aunque llamáramos a rueda de prensa, no salía nada al día siguiente, ahora no, afortunadamente existen las benditas redes sociales y además los medios convencionales están más abiertos que antes, hay más apertura. También por lo mismo, porque hay más competencia y esto ayuda mucho, hay más democracia en todo lo relacionado con los medios. Señor, por último nada más, todo esto que usted comenta lo recoge en el libro, hacia una economía moral. Me llamó mucho la atención también el día del informe, el domingo que estuvimos ahí, había al menos unas 10 carpas donde estaban vendiendo el libro, había gente que montó las carpas con cajas llenas de los libros y lo estaban vendiendo en doscientos pesos. Más allá del precio, este modelo de venta de su libro, señor, ¿usted está enterado, lo hemos visto también en los mítines que usted hace en los estados, que llega la gente a venderlo en trescientos, trescientos cincuenta pesos? ¿Cuál es el esquema de venta del libro, presidente? ¿Y si usted ya sabe, si ya es un Betzener, si ya sabe cuánto vendió, si ya calculó las regalías para este año? No quiero presumir, no quiero presumir, hay de todo. Lo importante es que se está leyendo y la editorial puede dar el informe, Planeta da el informe. Sí, donde vamos van a vender libros y revistas y de todo. Desde hace mucho tiempo hay un grupo de personas que los identifico y los admiro porque van hasta a los pueblos más apartados. Es importante porque a los pueblos más marginados no llegan ventas de libros y de otros artículos, que llegan cuando vamos de gira. Son vendedores muy humildes, que hacen gran esfuerzo, sus carritos ya muy viejos, pero ahí van y llevan sus cajas y ponen sus ventas en los actos. Yo los admiro mucho y los respeto y los quiero, porque ya llevamos años así, visitando los pueblos. Muy bien, vamos adelante. Faltas tú, Ernesto. Sí, bueno, buenos días, Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Son dos temas, uno nacional y uno estatal. El primero tiene que ver con el tema de la búsqueda de personas desaparecidas y esto sería tocando el tema de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Búsquedas y de la Fiscalía Especializada de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. Uno es el presupuesto que tienen estas tres dependencias. La Secretaría de Gobernación tuvo una reducción de un 90 por ciento, 90.5, entiendo que tenía que ver por temas de seguridad que se trasladaron a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, la Secretaría de Gobernación pasó de 60 mil 800 millones para el presupuesto de egresos de 2020 a cinco mil 700 millones. Quisiera saber qué presupuesto está asignado para la Subsecretaría de Derechos Humanos y para la Secretaría de Gobierno. En el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda tiene un presupuesto asignado de 720 millones y para la Fiscalía es un presupuesto de 22 millones solamente. En la naturaleza de la tragedia humanitaria que tenemos en México, con los desaparecidos y con los mecanismos de búsqueda, el presupuesto al que se vieron sujetas estas dependencias es básico y no atiende una emergencia humanitaria. Entiendo que en otros momentos usted ha señalado que no hay límites y que si se necesita más pueden pedirlo, pero entonces eso me lleva a cuál es el proyecto estructural en materia de búsqueda cuando son secretarías o dependencias que se ven acotadas a presentar un presupuesto que ya de entrada está acotado. Y esto se traduce en la dilación de los casos, o sea, la búsqueda de los casos, la atención de los casos se prolonga muchísimo más. Yo entiendo la política de austeridad republicana y de hecho la celebro, pero no sé si aquí hay una revisión en lo que toca a estas tres dependencias, una revisión del presupuesto, porque están rebasados y los medios que trabajamos este tema en estados como Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Coahuila, etcétera. Por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que nosotros pensamos que están haciendo un muy buen trabajo, pero está completamente rebasada la subsecretaría por falta de presupuesto, desde mi punto de vista, con base al trabajo que hacemos. Y lo mismo con la Comisión Nacional de Búsqueda, el proyecto presentado por estas secretarías y dependencias es con un presupuesto ya acotado, porque entonces, ¿cuál es el proyecto estructural pensado para el 2020? Ese sería mi primera. No, no hay límite para lo que tiene que ver con derechos humanos, no hay límite presupuestal, no hay techo, es todo lo que se necesite. Esa es otra de las cosas que cuesta trabajo que se entienda. Nosotros llegamos aquí después de una larga lucha en defensa de la justicia y de los derechos humanos. Desde hace décadas yo empecé a tratar asuntos de violaciones a derechos humanos, de los derechos humanos, hace 40 años, y estamos aquí por esa convicción. Entonces, cuando digo no hay límite es porque así es, eso está considerado dentro de las prioridades en el número uno de todos los planes del gobierno, o sea, hay como 70 prioridades, la pensión a los adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, el Tren Maya, por variar, la Guardia Nacional, y de todas las prioridades, la principal es derechos humanos. O sea, tú dices que, Alejandro, le voy a hacer un llamado de atención fraterno porque es extraordinario, coincido contigo, es de primer orden, es un funcionario ejemplar, honesto, trabajador, sensible, pero le falta informar sobre esto, porque no hay límite para lo que tiene que ver con derechos humanos. A ver, a lo mejor en esta parte tal vez no me estoy explicando bien. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda entiendo que le presenta un proyecto de trabajo para el periodo 2020 y no es lo mismo presentar un proyecto de trabajo con un presupuesto asignado de sólo 720 millones que presentar un proyecto de trabajo estructural con un presupuesto de dos mil 500 millones. No, no es que lo que necesiten. Y para que tengas más información me reúno cada semana con ellos para ver este tema. Y trabajan todos los días en la búsqueda de desaparecidos, están aplicados al 100 y la Secretaría de Hacienda sabe que no se pueden quedar sin recursos, tienen recursos. Una cosa es que en el presupuesto haya aparecido, tú dices, por ejemplo, 90 por ciento menos la Secretaría de Gobernación. Pues sí, porque ese 90 por ciento era lo que manejaba la Secretaría de Gobernación de la Secretaría de Seguridad Pública, entonces es lo mismo. En la agricultura, si se ve en términos numéricos, cuantitativos, es menos, nada más que la Secretaría de Bienestar de Bienestar, por ejemplo, maneja el Sembrando Vida, que son 26 mil millones de pesos y Sembrando Vida es agricultura, es el campo. La Presidencia, siempre lo menciono, manejaba tres mil 600 millones, ahora vamos a ejercer 800, 75 por ciento menos, y ya le dejo nada más de tarea. ¿Era mejor la Presidencia de antes que la de ahora? Ese ni es temor. Entonces, es una forma de medir, pero lo que quiero decir, informarte que por convicción de la Secretaría de Gobernación, eso es prioritario y no echarle la culpa, tú no lo estás haciendo con ese propósito, a la austeridad. La austeridad es un asunto de principios, no es un asunto administrativo, es muy interesante el tema. Cuando se habla de austeridad en Europa se piensa que es neoliberalismo, porque siempre que utilizaban la palabra austeridad era para correr trabajadores, para quitar prestaciones a los trabajadores, ese era el enfoque. La austeridad nuestra viene de Juárez, que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, porque una de las cosas que tenemos que corregir es que nos trataron de aculturizar, colonizar en el pensamiento, en el periodo neoliberal. Entonces, con todo respeto se creó una nueva conceptualización, se teorizó en todo este periodo neoliberal para simular de qué se atendía a la gente, se empezaron a hablar de cosas como de políticas públicas, visibilidad, todo ese lenguaje nuevo que se usa, que está de moda. Entonces, cuando nosotros decimos austeridad, es cometer injusticias. No, al contrario, es que haya justicia, porque lo que sucedía es que todo el presupuesto se quedaba en el gobierno, un gobierno, como lo digo en las plazas y lo repito, mantenido y bueno para nada, y no le llegaba apoyos al pueblo, si acaso migajas, dádivas, despensa, frijol con gorgojo y eso cuando necesitaban los votos, no les importaba el pueblo. Entonces, ahora esto que se conoce como austeridad es que no haya gobierno rico con pueblo pobre y que todo lo que ahorremos, todo lo que ahorremos sea para el pueblo y sea para la justicia. Entonces, derechos humanos es básico en nuestro gobierno, nunca van a quedar sin presupuestos. Puede ser todo este año no se ha comprado un vehículo nuevo, uno, al contrario, hemos vendido y todavía nos quedan ahí por ventas para vender más vehículos. Ahora que vamos a hacer la subasta de diciembre seguimos vendiendo, porque era impresionante el número de camionetas blindadas de lujo, más de 100, sólo para la presidencia. Me dicen mis adversarios cuando voy, aprovecho ahora también para contestar, bueno, ¿y dónde quedó el Jetta?, porque voy en una camioneta que hasta me rayé porque es modelo reciente, no blindada, tenemos dos, fueron las que dejamos. ¿Por qué voy en camioneta?, me lo planteó un agente ahora en Puebla que fui a la fábrica de armas, a Libres, a Oriental. ¿Por qué voy en camioneta? Bueno, porque es más fuerte. Para carretera en el Jetta sí estoy más expuesto, no a que me vayan a hacer algo, sino que si hay un accidente también es fuerte el Jetta, no le quiero hacer mala fama, pero es más fuerte una camioneta. Entonces, esa es un poco la explicación. Sí, bueno, voy a pasar al segundo tema y que a la vez va a rozar otra vez este primer tema, que es una manera también de mostrarle a lo que me estoy refiriendo. Es el caso que ya he tratado con usted en otro momento, el caso del municipio de Aldama, Chiapas, que otra vez se recrudecieron los disparos y los ataques en el mes de noviembre. Y fuimos a hacer otro reportaje y lo hemos estado sacando en partes, una serie de reportajes que se llama Aldama en pedazos. Los disparos no cesan, salvo que ahora que empezaron los reportajes pararon los disparos y van a parar los reportajes y van a seguir otra vez los disparos. Además, se denunció audiovisualmente, y usted puede ir ahí y verlo, siguen las trincheras a la vista de donde disparan. Y es inexplicable para todos, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y para los pobladores de Aldama, por qué no se ha desmantelado ninguna de las trincheras de donde disparan, por qué nadie lo sabe, por qué no se ha apostado ahí, llegado la Guardia Nacional a desmantelar esos campos de tiro que tienen ahí, porque la Policía Estatal sigue ahí. Lo mismo que ya le platiqué, es exactamente lo mismo, ya no se lo voy a repetir, la condición no cambia. Yo sé que usted tuvo una entrevista que la vimos con La Jornada, donde el reportero Luis Hernández Navarro también abordó el tema de Aldama y usted señalaba que era un tema complejo. Sí, lo conozco y viví ahí en esa región por 20 años, la conozco y la entiendo. El punto es que no se resuelve, usted se había comprometido en las veces que yo vine acá a que toda la pérdida de cosecha de café su gobierno iba a indemnizar en un 50 por ciento y el gobierno estatal en un 50 por ciento, eso nunca sucedió. Y ahorita que regresa la época de cosecha es que regresan otra vez, se agudizan los disparos. Y tengo el temor y el escrúpulo que voy a regresar el siguiente año a hablar del mismo tema y que es atendible y se puede resolver y no se entiende por qué no. Y para cerrar ese tema tiene que ver con el asunto de salud y atención a heridos. En esta serie de reportajes tenemos cinco heridos que hemos sacado en los reportajes, cuatro de ellos con la bala incrustada, uno en la espalda, un niño de 13 años en el cuello, tiene comezón. Es un cuadro, son cuadros muy básicos y muy atendibles y ese niño, por ejemplo, tiene 13 meses así. El caso de don José Guadalupe, que fue la última vez que yo abordé el tema con usted de aquí y estaba la secretaria de Gobernación. Finalmente, el subsecretario de Gobernación atendió el caso de uno de los heridos, intervino y se logró el traslado de él al Instituto Nacional de Rehabilitación, es el señor don José Guadalupe Jiménez. Él se internó el 19 de junio en el Instituto Nacional de Rehabilitación y contrario a lo que dijeron los hospitales en Tuxtla o en San Cristóbal, que siempre se niegan a sacar balas a indígenas, se las dejan incrustadas. Dijo, sí es operable y se le dio un listado de materiales para la cirugía por 93 mil pesos. El gobernador pasaron tres meses sin atender, cubrir los gastos. Estuve hablando con la subsecretaría de Gobernación, con personal de ahí, habló con el director del hospital del Instituto Nacional de Rehabilitación, con la Secretaría de Salud, con el Instituto de la Beneficiencia Pública y nadie estaba facultado para cubrir los gastos de la cirugía, porque dicen que no había un protocolo, un mecanismo que justifique cómo va a justificar el hospital o la Secretaría de Salud tomar recursos asignados para un herido de bala de X lugar. El punto es que tuvimos que hablar a la Secretaría de Salud de Tuxtla Gutiérrez para avisarles en septiembre que Rompeviento TV iba a sacar un reportaje sobre el caso de don José Guadalupe, porque ya lo habían sacado del hospital, porque no tenía los materiales, nunca se le compraron. Y un día después, ese mismo día en la noche, los familiares recibieron una llamada del gobierno del estado de Chiapas para decir que mañana sin falta ya iban a comprar los materiales. Esto es, el gobernador sólo bajo amenaza de un reportaje cumple. Tres meses después compró los medicamentos, tres meses después el señor tuvo que estar buscando donde tener un lugar donde quedarse aquí y su familia relevándose, relevándose para atender, paralítico. El Instituto Nacional de Rehabilitación después de estudios le dio una fecha del 14 de noviembre para operar. El 8 de noviembre le avisan que todo el equipo de cirugía entraba a mantenimiento y entonces la pasaron al 5 de diciembre. El 3 de diciembre le vuelven a hablar, o sea, hace dos días, hoy era la cirugía, hoy. El 3 le vuelven a hablar que se tiene que hacer otros estudios más que obviaron y se pasa al 26 de diciembre, son seis meses, que es una muestra de una atención básica discriminatoria contra pueblos indígenas. Y esta familia está en la desesperación total de la cirugía que nunca llega. Decíamos en el reportaje que el elefante no solamente es reumático, sino es indolente y no es un agravio, no estoy tratando de insultar, pero es cuando uno está dando un seguimiento al trabajo que uno desarrolla, pues es estremece, ver las condiciones y ver si se puede agilizar el caso de don José Guadalupe para que se le pueda operar, porque la lesión puede crecer más. Ahora mismo te atiende Alejandro Encinas, hoy procurar que te atienda. Te voy a dar una información que yo poseo. Cuando planteaste tu tema, hace como seis meses, más o menos, yo hablé con Alejandro Encinas y con el gobernador para que fueran allá al lugar de los hechos y que resolvieran. Y el informe que me dieron es de que se había logrado la conciliación entre las partes y que habían dejado de escucharse los disparos, que se había logrado una tregua. Esa es la información. ¿Es cierto o no es cierto eso? No, mire, es cierto, sí es cierto una parte. La parte es que disminuyeron considerablemente los disparos. Bueno, déjame terminar nada más. Hasta ahora para mí ya eso, porque incluso el gobernador me lo expresó con mucha satisfacción, igual Alejandro. Ahora de nuevo tratas todo el tema, volvemos a lo mismo, es decir, no se avanzó o no fue cierto lo que a mí me dijeron o la tregua duró muy poco, por eso. Tres días duró la tregua. Alejandro te va a atender. Entonces, lo que sí les puedo decir, les puedo decir dos cosas. Primero, que si los reportajes ahuyentan la tensión y el hostigamiento y evitan los balazos, sigue haciendo los reportajes. Y segundo, sigue ayudando, como todos, a que empujemos al elefante. No porque ya estamos nosotros, quiere decir que el elefante se volvió sensible. No, 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 lo dije el domingo, estamos en un proceso de transición, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, necesitamos todos seguir ayudando. Y lo que tú planteas así, desgraciadamente, es la realidad que hay que transformar y todos tenemos que aplicarnos y no cansarnos y seguir insistiendo. Entonces, mi respuesta es que, Alejandro, ahora mismo te atienda y agradecerte por lo que haces. Y yo creo que a los servidores públicos les tiene que dar vergüenza, porque tenemos la obligación de atender los problemas de la gente. Y aquí no hay racismo, o sea, nada de que… Todavía quedan restos de humedad, presidente. Sí, pero no debe de haber. Y yo no creo, en eso nada más podría yo discrepar contigo, de que como son indígenas no les quitan las balas los médicos, no lo creo, porque además… En Chiapas sí, se lo puedo garantizar. Sí, pero… Y están los casos. Usted nada más tiene que escuchar a la gente. Sí, creo que está mal eso. Mire, por ejemplo, uno de los casos, tiene un hombre que se le incrusta la bala y no le rompe el cráneo y le dicen en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas Chiapas, deja el hambre, nada más tienes que tener cuidado para peinarte. Y se la dejaron, se le hizo pus y en la propia comunidad se la tuvieron que quitar con hierbas, con medicina natural. Es inenarrable la condición que le están dando el hospital de Tuxtla Gutiérrez, Gómez Maza, creo, y el de las Culturas de San Cristóbal, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo que toca a la cuestión de los disparos, nada más quisiera hacer esta precisión. Disminuyeron notablemente los disparos a que sólo eran tres o cuatro disparos por semana. Esa es la condición de toda esa cañada, todo. Vaya usted a trabajar a la milpa y a ver si tiene la fortuna o no que no le toque ese día una de esas balas. Esto impide hacer la vida comunitaria. Incluso las familias dicen lo que queremos es regresar a trabajar, queremos recuperar nuestras cosechas, que nos dejen ir a campo, que paren los disparos. ¿Por qué no implementó el gobierno estatal o federal un operativo de desarme en el poblado de Santa Marta? ¿Por qué no quitan las trincheras? No tengo ni la más remota idea. Y ojalá pueda en esta ocasión hacer algo. Lo que piden ellos ahorita en las comunidades es que les puedan garantizar que puedan hacer su cosecha todo este mes de diciembre. En eso decimos no, lo que resta de vida, no solamente este mes de diciembre, pero quieren solamente poder ir a cosechar sin tener el riesgo de que ese día va a haber un disparo o no. Es eso, señor presidente. Sí, sí, y hacerlo. Y también para tener información general, los que están en contra de este grupo son también indígenas, o sea, tener todos los elementos, son conflictos. Sí. Créame que los tengo. Sí, nada más para los que nos están escuchando, porque esto no sólo se da en Chiapas, desgraciadamente, lo tenemos en Oaxaca por problemas de límites, por problemas agrarios y tenemos que estar trabajando permanentemente en la conciliación, porque si no se podría pensar que los otros son como bandas, y no, son conflictos que se han originado por cuestiones agrarias o de otra naturaleza. Entonces, lo que se tiene que buscar en todos estos casos es la conciliación y es un proceso que lleva algún tiempo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, hay organizaciones que trabajan. Sobre ese punto que está tocando precisamente de la conciliación y de que los conflictos internos allá se originó cuando se liberaron a los presos, a los que perpetraron la masacre de Actial que Jesús Ramírez cubrió muy bien, y el abogado es su actual delegado en Morelos, el abogado que llevó la liberación de los presos. Y su retorno allá tiene que ver con el caso de Santa Marta y las agresiones. Sí, sí, son conflictos que llevan ya mucho tiempo y que desgraciadamente se agravan por distintas razones. Tenemos que buscar la forma de la conciliación de todos, porque la confrontación y sobre todo en general no debe de haber confrontación, y si la hay tiene que ser entre liberales y conservadores, pero no de indígenas con indígenas, de pobres con pobres. No debe de haber en nada, en nada, en nada, pero si la hay, pues que sea en donde existen diferencias económicas, políticas, ideológicas. En este caso es confrontación entre las mismas comunidades, la misma gente. Pero bueno, vamos a atenderlo, vamos a atenderlo y yo espero que pronto tengamos ya solución. Terminamos con… Una disculpa, que tomara mucho la palabra. No, no. Le ruego una pregunta, si me permite. ¿Rocío? Sí, para servirle. Sí, claro, aquí estás. Rocío Méndez, Noticias MBS. Gracias. Presidente, ¿podrá informarnos de lo que se registró el martes pasado si usted tiene datos, dado que la Oficina de la Policía Europea notificó que dio un golpe patrimonial en 30 países a los cárteles de la droga y mencionó los cárteles que presuntamente operan en Jalisco y Sinaloa? ¿Tiene usted reportes al respecto? La Europol destaca que hubo detenciones de 200 personas vinculadas con estas actividades y legales, incluso habla de posibles funcionarios públicos. Y ese mismo martes la Unidad de Inteligencia Financiera notificó que congeló, bloqueó 122 cuentas de personas físicas y morales, posiblemente vinculadas con la operación del Cártel de los Zetas, el de Jalisco, el de Sinaloa y también Tepito. ¿Quién nos puede informar al respecto? Gracias. Sí, es probable que se trate de congelamientos de cuentas. Santiago Nieto ya informó sobre este tema. De todas formas, yo le voy a pedir al director, al coordinador de Inteligencia Financiera que les dé más información sobre esto que me estás preguntando, para que tengan todos los elementos. Es muy probable que se trate de eso, de lo que dio a conocer el coordinador, el director de investigación financiera de la Secretaría de Hacienda. Entonces, quedamos en eso, en que él confirme si es esa información o algo adicional y se informe hoy. Por favor. Muy bien. Terminamos con… Ya te vas a quedar para mañana. Primero. Buenos días, señor presidente, señores funcionarios presentes, Carlos Montesinos de La Hoguera. Nada más para redondear el tema que tocaron sobre el ingeniero Cárdenas y que de alguna manera redondea los puntos que tocó el señor Páramo y el compañero de Rompevientos todos. La propuesta que hizo o la urgencia que hizo el ingeniero Cárdenas sobre una reforma fiscal progresiva que no sólo garantice la mejoría en las condiciones de vida de los mexicanos y también la distribución de la riqueza, este tema que usted siempre hace énfasis, sino que sea permanente y también que equilibre las responsabilidades entre el gobierno federal, los estatales y los municipales. ¿No sería esto una alternativa, dado que usted ha puesto ya una fecha límite para dentro de un año sentar las bases ya completas de la transformación de México? Y si me permite en un momento más una segunda pregunta a la secretaria alcalde. No, ya nosotros tenemos definido que no van a aumentar los impuestos en términos reales, ni va a aumentar la deuda en términos reales, ni van a haber impuestos nuevos. No va a haber una, no me gusta llamarle así, reforma fiscal, porque ni siquiera es eso. Cuando hablábamos de la nueva conceptualización los neoliberales se apropiaron de términos, de conceptos que tenían que ver con el movimiento humanista, progresista del mundo. Se apropiaron del término solidaridad, se lo apropió Salinas, imagínense, imagínense. Y luego se apropian del término estructural. En la conceptualización de las ciencias sociales lo estructural es lo profundo. Uno, habría que leer el Estado y la revolución de Lenin para saber qué cosa es lo estructural, y resultó que las reformas estructurales no fueron más que la legalización o la transición se apropiaron al saqueo, a la política de pillaje, entonces se apropiaron de eso, por eso es reforma fiscal. Ya no quiero usar eso, es decir, no van a haber aumentos de impuestos así, tan sencillo, no lo tenemos contemplado. Y nuestro proyecto de nación está escrito en el Plan de Desarrollo, entonces esa es nuestra concepción. Y ese Plan de Desarrollo se elabora a partir de lo que recogemos de la opinión de la gente. Llevamos años recogiendo los sentimientos del pueblo, sabemos lo que se necesita para transformar, y es una nueva agenda y queremos hasta renovar el lenguaje, o mejor dicho, hacer a un lado del pueblo. Entonces, no tenemos pensada ninguna reforma fiscal, si se utiliza el término, no. Cuando hablo de que nos falta un año para sentar las bases es básicamente para acabar con la corrupción y que haya desarrollo y haya bienestar para el pueblo. Y el otro tema, sobre lo que declaró ayer el ministro Arturo Farela, de que a los jóvenes que la confraternidad evangélica vincula con empresas se les da una hora diaria de estudios evangélicos como parte de las capacidades blandas, las llamó, esta parte de fortalecer los valores espirituales, que usted también ha hecho énfasis en ello. ¿Está dentro del programa este tipo de acercamiento con cargo alerario con las organizaciones religiosas o algo por el estilo? Esto es parte del programa, ¿está de acuerdo? No, no, hay libertades y nosotros respetamos al Estado laico, que significa al mismo tiempo garantizar las libertades religiosas y las libertades en general, somos respetuosos de creyentes y de no creyentes. Y ayer, por ejemplo, me dejó escrito un texto muy bello, el poeta cardenal de Nicaragua, y habla de Cristo, el texto, dice que Cristo es amor y bueno, yo sostengo que hay que respetar todas las creencias religiosas y que tienen un fundamento humanista, cómo se tuvo ese fundamento humanista desde los griegos, desde antes del cristianismo. Y lo interesante de todo esto es que haya respeto por todas las doctrinas y también respeto por los libres pensadores, agnósticos, ateos, que nos respetemos todos. ¿Usted estaba enterado de esta hora? No, no, pero somos libres, somos libres y cada quien tiene garantizado su derecho a creer o no creer. Y yo, como el nigromante Ignacio Ramírez, que decía siendo liberal porque él lo era, yo me hinco donde se hinque el pueblo y yo respeto la religión del pueblo. Eso es lo que puedo decir. Entonces, ¿saben qué escribe como poeta del sacerdote cardenal, que fue el que recibió al papa después del triunfo del movimiento revolucionario sandinista? Tiene un poemínimo, siendo sacerdote y cristiano, sin duda, dice un poemínimo, palabras más, palabras menos. Ayer me dijeron que andabas como otro y me fui a mi cuarto a escribir un artículo contra el gobierno por el que estoy preso, bonito, pero como Efraín Huerta, a mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.